Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta reunión de seguimiento del Plan Impulsa Zamora que firmó el presidente hace más o menos, bueno, no llega al año, yo creo que fue en el mes de febrero cuando firmamos este protocolo para impulsar la actividad económica para generar oportunidades aquí en Zamora. Se realiza hoy esa reunión de seguimiento precisamente en una de las instalaciones que estaba contemplada en ese protocolo que es en el Hub de Innovación del Aldegüela, un protocolo que va a movilizar en torno a los 58 millones de euros en tres ejes bien diferenciados. Por un lado el polígono industrial Zamora Norte en Monfarracinos, el viernes anunciaba el presidente la publicación en el boletín de Castilla y León del plan regional de ámbito territorial en este caso para ese polígono, eso que significa que se van a agilizar todos los trámites para poder instalar esas expresas para ese suelo industrial en Zamora Norte. Por otro lado está este Hub de Innovación con diferentes empresas dentro de lo que es el ámbito de los cuidados o de la inteligencia artificial, queremos que Zamora sea ese polo de avance en los cuidados, en las nuevas tecnologías, en la digitalización, en la inteligencia artificial. Ya están instaladas aquí, el Cluster Civi, Fundación Intras, Fundación Personas, por ejemplo, Cartif, están acabando de adaptarse los talleres que ha habido que hacer los nuevos para poder fabricar, para poder montar todos esos avances tecnológicos como son los andadores, por ejemplo. Está en clave, se incorporará Gámez y está también el Air Institute y por último esa línea de financiación que se pone en marcha entre el ICE, entre la Consejería de Hacienda y Caja Rural para movilizar 40 millones de euros para invertir en Zamora, para apoyar precisamente a las empresas que vengan y que se instalen. Eso es lo que vamos a hacer hoy, la evaluación de cómo van todos esos pasos, la evaluación de cómo se está procediendo a la implementación de este protocolo. Lo importante de la jornada de hoy es esta evaluación, no se trata solo de firmar una serie de protocolos, iniciativas, unos planes y unos programas, unas estrategias para el futuro de Zamora, sino se trata de garantizar su ejecución y establecer mecanismos de evaluación y de seguimiento. Eso es lo que hacemos hoy. Lo que se firmó en su momento por el presidente de la Junta de Castellón eran tres ejes y lo importante es que hoy podemos presentar un balance de lo que hemos hecho hasta ahora y una iniciativa y una iniciativa de lo que queda por hacer. En el eje vinculado a la dotación de suelo empresarial, hoy mismo el boletín oficial de la Comunidad de Castilla y León publica ya el plan regional territorial para el desarrollo de esa infraestructura de espacio de polígono empresarial en Monfarracinos. Es un paso determinante en lo que tiene que ver con el ámbito de la ordenación del territorio y lo que queda a partir de ahora es impulsar ya la licitación de lo que tiene que ser el procedimiento para la ejecución del propio polígono. Se ha hecho este plan regional y los instrumentos de ordenación del territorio, por tanto, están en marcha y todo lo que supone el ámbito urbanístico que es determinante para la calificación del suelo, que da ya lo que es la licitación y la ejecución de obra, pero es muy evidente que con esta publicación en el boletín oficial de la comunidad se da un paso determinante en ese sentido. Lo segundo es lo que tiene que ver con la digitalización, con la innovación. La vicepresidenta ha explicado muy bien todo lo que es el hub vinculado al ámbito de los cuidados, de la Silver Economy y a esto se une un ámbito específico relacionado con la inteligencia artificial y con los datos. Ahí la colaboración del Instituto es fundamental. Desde la propia Junta de Castilla damos una subvención de 900.000 euros a esa institución para ponerse en marcha. Y hay personas trabajando aquí en este edificio, en esa finalidad, para hacer de Zamora un referente en el ámbito de la inteligencia artificial y en el ámbito del tratamiento de los datos. Y el tercero de los ejes es ese fondo que se creaba para atracción de empresas, para el apoyo financiero a las empresas. No se trata solo de dotar de suelo empresarial, sino apoyar luego a las empresas en financiación cuando se quieran aquí instalar. El fondo estaba previsto en 40 millones de euros, de los cuales 10 correspondían a la Junta de Castilla y León, 30 lo aportaría la Caja Rural de Zamora. El fondo ya está en marcha, está disponible y está previsto para las empresas que aquí se quieran instalar. Y por tanto, teniendo suelo y teniendo instalaciones, el objetivo es que cuando haya proyectos empresariales podamos dotar de financiación adecuada en condiciones positivas de mercado, tanto en plazo de devolución, como en periodo de decadencia, como en el tipo de interés. Todo ello es unido lo que nos tiene que llevar a ejecutar ese protocolo que habíamos firmado en las condiciones que hoy veíamos. Naturalmente, una comisión de seguimiento es un momento para ver lo que se ha hecho y para establecer cuáles son los plazos que quedan para el futuro más inmediato. Y en eso trabajaremos hoy, el balance de lo hecho, pero también el ponernos un programa de actuación muy claro para las próximas semanas para seguir cumpliendo este protocolo en los términos que habíamos establecido. Gracias por ver el video.